Los Patriotas Motorizados, también conocidos como Motorized Patriots, son unos autómatas construidos en la ciudad de Columbia. Estos tienen la apariencia de algunos personajes muy importantes de la historia americana, debido a la devoción que Zachary Comstock le tenía a los padres fundadores de los Estados Unidos. Estos son de los enemigos más fuertes del videojuego de Bioshock Infinite. La compañía de Fink Manufacturing menciona que los Patriotas Motorizados son un testamento de la habilidad técnica y el poder de la ciudad de Columbia. Los Patriotas Motorizados originalmente fueron construidos para que fueran los guías de los tours que se hacían en la ciudad de Columbia, representando los valores tradicionales y las creencias de los padres fundadores. Con la guerra ante diferentes grupos o facciones, estos fueron reprogramados para que destruyeran a los enemigos de la facción correspondiente y fueran un rival muy difícil de vencer. Estos enemigos son brutales e inquebrantables aunque su apariencia es algo amigable, ya que usan banderas, tienen un traje como de presidente y gritan propaganda. Ken Levine mencionó que a diferencia de otros enemigos estos seres no tienen miedo y no tienen ningún sentido de autopreservación. Es por eso que atacarán a sus enemigos ciegamente sin titubear y aunque estos sean dañados gravemente, seguirán atacando sin piedad. Si se les comienza a hacer daño a los Patriotas Motorizados, la máscara de porcelana que tienen en sus rostros se caerá y nos revelará un esqueleto que está debajo del cuerpo, el cual parece que está hecho de metal y madera. La primera vez que vemos a los Patriotas Motorizados es en una sección en la bahía de Battleship, sin embargo aquí no peleamos contra estos. La primera vez que peleamos contra los Patriotas Motorizados es en el Salón de los Héroes, el cual es similar al Salón de los presidentes que está en Disneylandia. A diferencia de otros enemigos, estos nunca buscan el cubrirse de los ataques de sus enemigos, ya que al ser una especie de robots, estos atacan ciegamente. Una de sus debilidades es que son muy lentos cuando se voltean o cambian de dirección, lo que permite que sus enemigos los ataquen por los lados. Los Patriotas Motorizados comparten la misma vulnerabilidad o debilidad, ya que los engranes y el mecanismo que tienen en sus espaldas son muy frágiles. A pesar de que se mueven lentamente, estos Patriotas Motorizados están equipados para pelear en los rieles que la ciudad de Colombia tiene. Las luces que los Patriotas Motorizados tienen en sus ojos funcionan de la misma manera que la luz que brilla en los cascos de los Big Daddies y los ojos del Sunbird. Cuando sus ojos brillan de color verde, esto representa movilidad a la persona u objeto que están viendo. El color amarillo representa que están prestando atención a algo específico que no es de su entorno, y cuando sus ojos brillan de color rojo, esto representa hostilidad contra la persona u objeto que están viendo. De cualquier manera, los Patriotas Motorizados atacarán a Booker solo con verlo una vez. También pueden llegar a embestirlo si lo ven y éste se encuentra a una distancia corta del Patriota. Existen cuatro tipos o variantes de los Patriotas Motorizados. Los primeros son los Patriotas con la máscara de George Washington, la cual puede estar en buenas condiciones o algo rota. Esta clase de modelo es el más común con el que nos enfrentamos en el juego, ya que aparece en muchas diferentes locaciones. La variante con la máscara de Benjamin Franklin solo lo podemos encontrar en algunas locaciones específicas. La única diferencia es que éste cuenta con una máscara parecida al rostro del padre fundador Benjamin Franklin. La variante con la máscara de Abraham Lincoln tiene una apariencia como de diablo ya que tiene cuernos. Debido a que los Vox Popular lo cambiaron, además esta variante posee ropa de color rojo, lo que muestra su alianza y quienes lo reprogramaron. El último tipo de Patriota motorizado que vemos en el juego es el Patriota que tiene una máscara que se ve similar al rostro del fundador de Columbia, Zachary Comstock. Este tiene puesto un uniforme militar antiguo y solo lo podemos encontrar dentro de la casa de Comstock y dentro de su dirigible. Existen algunas variantes de los Patriotas de George Washington, los cuales son amigables y los podemos traer a través de los portales que Elizabeth abre. Estos tienen luces verdes en sus ojos en lugar de rojas y poseen banderas de los Estados Unidos que los adornan en lugar de banderas de Columbia. La única forma que un Patriota motorizado no atacara a Booker es si éste utiliza el vigor de posesión en uno de estos. Esto también cambia el color de los ojos a verde. Los programadores del juego diseñaron a los Patriotas motorizados para que no tuvieran miedo y atacaran despiadadamente. En el juego estos actúan así, atacando sin piedad, embistiendo a sus víctimas y atacándolas con sus armas. Cuando estos Patriotas están atacando con sus armas son muy lentos, sin embargo cuando pierden de vista a sus enemigos, estos rápidamente corren en busca de estos, haciendo fuertes sonidos metálicos mientras pisan fuertemente. A pesar de ser muy pesados y torpes, estos sí pueden llegar a saltar grandes distancias y pequeñas barreras. Los Patriotas motorizados cuentan con un arma especial, la cual se ve algo similar a una Minigorn y se llama Peppermill Gatling Gun o Ametralladora Gatling Peppermill. A diferencia de la pistola de remaches que utilizaban los Big Daddy's Roses, esta ametralladora sí la puede utilizar Booker, sin embargo esta arma pues a ser muy fuerte es algo rara y no se puede conseguir munición para recargarla. La mayoría de los vigores son efectivos contra estos seres, sin embargo la escopeta junto con el vigor Choc Yoki son una excelente forma de acabar con estos Patriotas motorizados fácilmente. Los Patriotas motorizados surgieron del concepto inicial de los Vigilantes Mecánicos, los cuales servirían como los Guardianes de Columbia. Ultimadamente estos no se aplicaron en el juego, pero esta idea de criaturas mecánicas fue uno de los conceptos más importantes que vemos en el juego, como el Songbird, los Handyman y los Patriotas motorizados. Se contemplaron varios diseños iniciales, los cuales se parecían a los Big Daddy's. Al final decidieron desechar estos diseños debido a que se veían casi iguales a los seres de los previos juegos. Nate Wells, el director de arte de Bioshock Infinite, mencionó en una entrevista que el concepto de la máscara de porcelana se le ocurrió al ver fotos del salón de los presidentes y quiso hacer algo similar pero con un toque más aterrador. Él mencionó también que estos enemigos son despiadados y no podemos negociar con estos, a diferencia de otros enemigos del juego, los cuales son seres conscientes que pueden entender y no atacar en algunas ocasiones. Este dijo que los Patriotas motorizados son unos Terminators mecánicos antiguos. Ken Levine dijo que la idea de la máscara de porcelana le llegó y la quiso aplicar ya que cuando él era niño su mamá tenía una antigua muñeca de porcelana, con un rostro aterrador. Él mencionó que de niño esta muñeca lo asustaba mucho y le provocó muchas pesadillas. Originalmente el concepto evolucionó de los caballeros automáticos, los cuales fueron creados como robots o autómatas ayudantes. Este concepto salió de la fascinación que algunos científicos durante el siglo XX tenían con la tecnología y los inicios de la robótica. Nate Wells mencionó que Columbia al ser una ciudad de la época tan avanzada, esta debía de tener sirvientes autómatas, los cuales servirían a los ciudadanos y la ciudad por igual. Después de varias ideas y diseños, Nate decidió ponerles una metralladora antigua a estos seres, lo que al final los llevó a crear a estos aterradores autómatas. En el arte conceptual de Bioshock Infinite podemos ver a los Patriotas motorizados de Thomas Jefferson, los cuales no fueron usados en el juego final. Estos tenían un aspecto muy aterrador cuando perdían sus máscaras de porcelana. Aunque no se usaron estos Patriotas motorizados al final, dentro de la casa de Comstock y dentro de su dirigible, podemos ver las máscaras de Jefferson, lo cual indica que quizás las quitaron de último momento o quisieron dejar las máscaras como un easter egg. Los Patriotas motorizados creo que sí fueron un concepto muy genial, que quedaba muy bien no solo con la estética de Columbia, sino también con la ideología de Zachary Comstock, el cual veía a los padres fundadores de los Estados Unidos como ejemplos a seguir. Además, éste les tenía mucho respeto, y quién mejor para proteger a la ciudad que los padres fundadores. Me gustó mucho el diseño de los cuatro tipos de Patriotas motorizados, sin embargo mi favorito es el de Abraham Lincoln, ya que originalmente se veía aterrador, sin embargo con los cuernos de diablo sí se ve mucho más macabro. El concepto me gustó ya que se ven similares a los autómatas antiguos, los cuales fueron creados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son unos enemigos muy fuertes y algo molestos, ya que no paran de atacar casi nunca. Si no has jugado a este juego de Battle Shock Infinite en verdad te lo recomiendo, así mismo te recomiendo los primeros dos juegos ya que tienen una jugabilidad entretenida y una historia muy interesante y compleja. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Patriotas motorizados? ¿Qué te pareció su diseño? Y por último, ¿crees que fueron un concepto bien aplicado en el juego o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los Patriotas motorizados. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale a like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!